Ay, ay, ay Ay, 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 sabiendo Sabiendo de que el amor Ay, 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 se compone Se compone de amarguras Ay, 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 de tormentos De tormentos y rigor Ay, 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 que sacaran Que sacaran con querer Hoy nace la fortuna Mi vida y mañana fue Así se va olvidando Mi vida es lo que se quiere Hoy nace la fortuna Mi vida mañana fue Lo que se quiere decir Mi vida pero es mentir Lo que bien se ha querido Mi vida jamás se olvida Lo que bien se ha querido Mi vida jamás se olvida Ahora sigues abierto Mi vida y pensamiento Lo que bien se ha querido Melena en la fortuna Mi vida pero es mentir Elo, mi vida marginala Mi vida y la fortuna Mi vida y hesitaba Gracias por ver el video.